ojito por aquí que se vienen los siguientes participantes vamos a analizar por aquí los equipos que doble planta un pez contra dos peces una plan y aquí luis gg la va a tener difícil ya que su contra justamente son plantas y él tiene doble agua entonces miren las cartas la primera planta es una planta normalita tiene aquí sirius tiene el cactus by dance porque están cuidando mucho de los venenos aunque no hemos visto hasta ahora venenos verdad no hemos visto ningún team de veneno no totalmente no hemos visto tiempo tenemos por él por el momento pero esta cartita justamente line es bastante bastante interesante porque lo que hace es quitarte el veneno quitarte prácticamente la poción y aparte es una carta gratis que nunca te viene mal para empezar con la rotación aparte como planta la puedo utilizar muy bien acompañado de este sirios que molesta bastante y que prácticamente puede ser clave a lo largo de esta partida ya que tiene herramientas para poder quitar energía mientras que el equipo de luis no tiene nada para poder hacer este robo si no tiene nada para robar energía a luis salvo los mismos para él que pueda generar pero nada de robar aunque mire la última planta de luis gg si tiene una carta de veneno así que el baile se podría venir bien y miren acá tiene bluetooth eso es una carta que poca veces se ve pero se puede curar la segunda planta también se puede curar y aquí el aqua tiene una carta diferente a un support normal que es la de heartbreak que tiene 120 de daño y le baja la moral que en este caso las plantas tienen alta moral igual que las veces y que le va a venir bien acá así que yo creo que luis gg tiene dos alternativas o comienza a ahorrar energía para poder one shotear a las plantas porque éstas se curan o simplemente ser agradecido desde el inicio o sea una de las tiene que jugar y el último agua que tiene acá manu co me encanta yo tengo un igualito y es bien pero pero contra esa planta enemiga con veneno carta coste cero para con mi que se cura yo creo que si llega el 1 vs 1 va a ganar luis gg acá vamos a ver qué puede ocurrir porque si es 1 vs 1 va a estar bastante bastante molesto sabemos que aquí va a ser clave o sea el inicio va a ser difícil para luis pero si llega en ese 1 contra 1 prácticamente los papeles invierten porque sigo complicado de luis es que está contra plantas con peces pero ya del 1 contra 1 se quedaría ahora mano en una planta en contra de un pez entonces vamos a ver qué puede ocurrir a lo largo de esta partida pero estoy de acuerdo contigo creo que aquí tendría que jugar prácticamente a one shotear a esa planta de inicio y a la segunda planta ahorrar un poco energía ya sabemos que la primera planta no se cura y te roba energía tal vez jugar a one shotear la ya de una tratar de estar atacando 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 y a la segunda planta que no te pueden robar energía que tienes un poquito más de margen tiene que ser muy inteligente en qué momento atacar ya que pues tiene pumpkin y tiene por aquí también esa boquita que roba bastante bien si de verdad es esta es una partida que va a depender también mucho el tema de las cartas yo creo que luis gg para que no le roben sus energías con sirius va a querer usar todas al inicio y va a guardarse sus mismos hasta que vea que la primera planta de manu haya usado doble sirius y allí recién va a usar los mismos porque claramente si es que manu logra robarle energía luis ya mano tiene la recontra mega ventaja por el tema de que tiene plantas el otro tiene puros acuas entonces veamos cómo va vamos a ver que de momento inician justamente a querer atacar por aquí un poquito con el pez justo de enfrente aprovechando por aquí mucha gente no entiende o me dicen porque atacó primero con este claramente aquí lo que le conviene usar ese risky fish para potenciar su siguiente ataque en contra de la planta así que toda la gente que está enterada del competitivo lo va a saber y saben que es muy obvio pero los que no saben mucho de este modelo de este tipo de juego pues recuerden que tienen que ir viendo todas las habilidades de las cartas a ver cómo funcionan saber cómo se utilizan y por aquí inteligente que sabía que le estaba ya empezando a hacer daño con ese risk y dice de una telobloqueo yo quiero que me sigas pegando el risk y fish si quieres con el pez atrás puedes hacerlo pero curiosamente pues no no le no le sale el risk y fish con el presente si es más si es que manu usa los dos cucos y el risk y fish y la de cactus podría matar al acuático de luis gg porque como le silenció risk y fish la boca no tiene ese escudo y lo podría matar pero mira acaba robarle justamente luis creo que ya se lo espera quiere gastar todas sus energías antes que le roben lo malo es que tiene desprotegido su primer pescado y ahí va ahí va el kill vamos a ver si le sale por acá el kill ya veremos qué ocurre y justamente trata de ir con todo a ver qué puede ocurrir un risk en contra de ese pedecito que sabemos que estaba muy muy veloz y aprovechar esa posición y esa y ese cactus que también la plantó no le viene nada pero nada mal le roba la única energía que tenía por aquí guardadas y qué coraje da eso es decir no la no le voy a atacar de más porque la puedo matar ya me ahorra esa energía para el siguiente turno y no la matas y te roba la energía si ese es un sentimiento que creo que todo lo que vemos axis sabemos que duele bastante que justo la energía que genera se te la roban y aquí luis gg podría ser risk y fish inclusive para asegurar la kill con el la flecha pero aquí vemos que tiene un biden es la importancia de casa cartas coste serio creo que la juego muy bien si yo creo que la juega muy muy bien hay que decirlo vamos a ver qué puede ocurrir por aquí de nueva cuenta va con todos se viene al ataque y la plantita que sigue viva se quita por aquí en la posición se quita el envenenamiento y esa planta que está causando un dolor de cabeza hay que decirlo o sea no sabes que puede ocurrir con esa planta no sabes cuánto año te puede hacer y que incluye es un poquito más rápida que tu planta en medio y prácticamente aquí ya está en un dos contra uno por así decir sí yo creo que el luis gg está subando frío en estos momentos no sabe qué hacer no le ha tocado solamente el mismo regifish pero aquí la otra planta miren se está jugando con un cactus y yo creo que ahí ya viene aquí se puso 30 de escudo pero me parece que con todo lo que atacar el hot bat el cactus va a poder matar al acuático así es vamos a ver qué puede ocurrir que aquí de momento ya se quitan a uno encima es cierto que ya éste esta planta de manu cop no tiene para poder quitarse el pozo en esa poison puede ser clave y lo que también va a ser clave que tu planta esté curando que estés por ahí robando que estés intentando hacer algo porque mira está tratando de ir con todo se la está pensando saber qué hacer mientras que vemos que manu cop está jugando muy tranquilo realmente juega una carta la quita no se anima así se anima y al final ninguno de los dos decide arriesgar mucha energía por parte de ambos jugadores y vamos a ver qué puede pasar que aquí realmente puede ocurrir cualquier cosa si a luis le falta solamente una carta para tener las ocho de su axi y comenzar a jugar el drain bite para sobrevivir ponerse el banking y echarle venenos yo creo que va a ser una estrategia lenta por parte de luis pero que si va a poder funcionar porque en porque el daño tipo agua del último del cuco que tiene con el blue moon no le va a hacer tanto efecto el niño que podría hacerle daño sería el cactus de la planta de manu pero aquí va a estar haciendo el combo venenos curarse y hacerle algo de daño ya tiene prácticamente las todas las cartas del de su axi si por aquí justamente lo que hace es pegar doble poción que ese doble pues se le va a molestar bastante es cierto que la primer planta tenía herramientas para curarse de esa doble poison para que no le siguiera molestando pero puede curarse ahí a picotazos le va a seguir haciendo daño y ya no se la piensa sabe que su planta ataca antes y lo que quiere es quitársela de encima lo defiende bastante bastante bien ese risky fish que le va a ayudar muchísimo porque potencia su ataque un 60% con esto y 180 de daño que le deja por ahí de a gratis muy muy buena defensa que prácticamente lo resuelve con ese doble pumpkin que si no hubiera estado perdido si acá la jugó muy bien luis que se puso los rankings en el momento exacto y acá gracias al veneno es que pudo matar a la planta así que queda uno versus uno que habíamos dicho que aquí toda la ventaja lo tenía luis él ahorita le ha puesto veneno para colmo así que está en total desventaja basta que salgan los rankings y ya banking la carta sobrevivir como él no puede atravesar el escudo la va a tener muy difícil de ganarle a luis jeje y es aquí lo que comentábamos si se llegan a quedar uno a uno la tiene difícil porque esta planta se va a estar defendiendo se va a estar curando te va a seguir envenenando y si te das cuenta en las energías sigue con ventaja de energía por aquí luis jejeje y prácticamente acaba de llevarse esta partida ya no veo forma ni poder humano de que esto se lo pueda resolver le va a seguir poniendo pumpkin se va a seguir curando va a seguir molestando con esas posiciones que son brutales y es que no hay nada que hacer esta jugada que hace manu es buenísima hay que decirlo es muy 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 buena le sale un crítico talla por ahí y se sigue curando esta planta aparte que con ese cactus ese cactus en contra de en contra un pececito 173 que lo que tiene que hacer manu que tiene que atacar con risk y luego ponerse doble potencia y luego atacar que hace 180 hicimos guau qué buena jugada aquí con un cactus la suelta solita y te resuelve todo sí muy bueno para los becados la verdad la jugó súper bien a pesar de que el enemigo tenga doble planta y el doble acuático supo voltear el partido yo creo que temas energías fue muy importante la jugó súper bien yo creo que es una partida una de las mejores que he visto hasta el momento muy buena por parte de los becados sí la verdad es que la jugaron muy muy bien y una partida complicada que la comentábamos del principio era contra doble planta supo cómo jugarla supo en qué momento atacar en qué momento matar esas plantitas y eso que al final le termina de dar la partida al equipo de los becados y que quieren llevarse este segundo ser para ponerse uno a uno e ir a definir a las últimas instancias la jugó súper bien dicen por ahí la verdad es que sí mooc army que está por acá muchísimas gracias mi querido amigo que está apoyando a la mooc army y venimos con todo el día de hoy que la verdad está bastante bastante bueno así que ojo que por aquí ya se dan los resultados de la predicción y atentos a toda la gente que quiera predicción porque pueden apostar sus gente apuesten apuesten para la siguiente yo creo que ya como el oponente ha visto el estilo de juego del enemigo yo creo que va a tomar diferentes decisiones aquí va a usar el sirius en el momento correcto quizás no tanto al inicio sino a la mitad para tener el control de energía porque el tema del doble acuático es de que como es contra su oponente que es planta yo creo que tiene que ahorrar un poco su energía los ricky fish al inicio que no le cierren la boca como sucedió acá por el hot bat y meterle un combo directo a esa planta para de una vez matarla pero yo creo que se puede ganar yo creo que puede ganarle el otro oponente al al team de los becados si se puede ganar pero también va a tener que ver las cartas que le va a tocar las cartas que le va a tocar no no no